Ya está, eso va a estar. El caso del nepotismo no se permite ni nepotismo, ni amiguismo, ni influyentismo, mucho menos corrupción, ninguna de estas lacras de la política. En el caso de que se presenten hechos que demuestren que hay nepotismo, se quita al funcionario. Hay una definición sobre lo que es nepotismo desde el punto de vista legal. Si existen estos hechos, hay evidencias, se actúa de inmediato, se actúa de inmediato.